Buenas tardes, agradezco la convocatoria que realizaron para todos los jóvenes, la oportunidad de dejarnos ser congresistas. Gracias, diputada Tiara, y gracias por estar presente, diputada Leslie, donde estoy representando al Distrito 7 de Benito Juárez. Gracias a todos los jóvenes que estudiamos, es una vida completamente llena de excusas para adquirir un compromiso, un compromiso que no solo le compete al alumno, sino igual a nuestro gobierno. Una educación a medias, en donde nos preparan para memorizar lo que conviene, y no para cuestionar o arriesgarse a intentar nuevos métodos, para crear mentes que estén dispuestas a invertir, a negociar, y a emprender negocios que beneficien a los quintanarruenses. Ya basta de ser empleado, con la idea de un proceso, de un mecanismo firme y sin rumbo. De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México, solo se gradúa el 25% de quienes cursan el nivel superior, posicionando a México en el tercer lugar de jóvenes que no estudian ni trabajan. Por eso hoy, vengo a presentarles mi iniciativa para la creación de Centros de Entrenamiento para el Desarrollo UMASMO y Liderazgo, a egresados de universidades públicas en el Estado de Quintana Roo. Esta iniciativa tiene el objetivo de brindar herramientas humanas, ética profesionalidad, calidad en el servicio, calidad humana necesaria para desempeñarse en cualquier ámbito social, y que la seguridad sea desempeñarse como profesional suficiente para erradicar actitudes negativas, mejorar el liderazgo y desempeñarse de la mejor manera en la vida cotidiana y en la vida profesional. Quintana Roo es poseedor de más de 23 universidades públicas en este contexto, exhorto a la urgencia de entrenar a más de 24.310 alumnos de las diferentes universidades públicas en el Estado de Quintana Roo. Quintana Roo necesita urgentemente gente honesta, gente leal, con valor a su palabra, porque la palabra es honor y se nos ha olvidado. Si aplicamos esta iniciativa, enfrentaríamos la realidad y el estilo de vida tan triste en la que vivimos. Diputados, quiero exhortarlos a que dejen a un lado el ego, que por un momento dejen de tener la razón, y preguntarse a sí mismos, ¿qué están dispuestos a hacer por nosotros los jóvenes, aquí y ahora? ¿Qué están dispuestos a perder? Visualizar el presente y el futuro es la base de los pilares. Por eso, quiero finalizar con esto. En la educación no se gasta, se invierte. Es cuanto.